Por cosas de la vida, y si usted se dio cuenta en el programa de ayer, me toca coger aviones constantemente por diferentes lugares del país y finalmente hay un punto donde uno ya siente que se desconecta totalmente del planeta y es cuando solicitan que no ponga el celular en modo avión. Ahí es donde uno entra en el dilema si es que el wifi en los aviones es algo que finalmente no se puede dar o que se convierte en una historia que a la final es un cuento de fábulas para nuestro país. Levas, pero yo no le veo problema desconocarse. A mí me parece que es un buen momento. Yo aprovecho, por ejemplo, duermo en el avión, saco mi libro, leo un rato, saco mis audífonos, escucho música y hago otro tipo de cosas. Claro que bueno, a veces sí me he preguntado si podría existir un internet o una especie de wifi para las personas que como tú están necesitadas de internet y de estar conectados todo el tiempo. Dicen que ese servicio podría llegar algún día a otros países más allá de Estados Unidos que es donde se está utilizando en este momento y el tema de velocidad no es significativo. La mayoría de estos sistemas está rondando los 3.1 megas por segundo que si lo ponemos a una velocidad 4G que normalmente tenemos dentro de cualquier celular pues hacemos un comparativo donde el wifi en el avión tiene 3.1 megas por segundo y el internet de su celular puede llegar hasta 40 megas por segundo. No seas tan exigente, Sebastián. Es igual internet en un avión es para uno chatear, para revisar Twitter, Facebook o una cosa de esas. Yo creo que no te vas a dedicar a descargar archivos muy pesados en un viaje en Medellín, Jali, por ejemplo. Pero a mí me surge una inquietud, mi querido amigo, y es cómo es posible la conectividad en un avión, Sebas, porque yo creo que hay muchísima velocidad en un avión. La altura es superior a la que generalmente tenemos y en la que nuestros dispositivos se pueden conectar con las redes y con las torres que nos posibilitan tener energía. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues para poder responder esa y otras preguntas que probablemente le salgan a usted en el momento de conectarse por wifi a un avión, tenemos a nuestro invitado que es Kilian David Salinas, él es jefe de mantenimiento de aviones en la Academia Antioqueña de Aviación. Kilian, bienvenido, versión Beta, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido, versión Beta, ¿cómo va? Síguete por aquí, Kilian. Gracias. Contanos un poquito primero cómo funciona el wifi en un avión. Bueno, la conexión wifi en una aeronave funciona de dos maneras. Primero, tenemos la conexión a través de los puntos terrestres de vías celulares, a través de las antenas ATG, Air to Ground Connection, que son estas antenas que aún ubicadas en la parte inferior de la aeronave. De otra parte, también tenemos una conexión satelital, que es una antena que va montada en la parte superior del avión. Entonces, ese punto, no, estas son las antenas de wifi internas del avión, que esa es otra parte del sistema de conexión. Esas dos antenas, tanto la satelital como la terrestre, permiten la conexión y, dependiendo del tipo de antena que se esté utilizando o el sistema que esté montado en el avión, va la variación de velocidad de 3.1 hasta 40. Los sistemas satelitales ya tienen un sistema que puede llegar a los 40, 45, 50, dependiendo la marca y dependiendo la configuración que tenga el avión. O sea, tengo dos vías. La primera es que mi avión funcione exactamente como el celular. Es decir, una de estas antenas se conecta a una torre. ¿Tienen antenas propias? Tienen antenas propias, claro. Se conecta a una de las mismas torres que se conectaría a la tierra del celular. Por ejemplo, en los Estados Unidos, como es tan amplia la cobertura del celular, las antenas pueden estarse conectando entre puntos sin ningún problema. Cuando ya pasas tú a un vuelo internacional y te vas para, por ejemplo, de Estados Unidos a Europa, ya pasa una conexión satelital, que es una conexión mucho más fuerte y que te permite hacer este tipo de conexión con Wi-Fi. Bueno, pero ¿no hay un peligro, Kilian, ahí, digamos, entre la interferencia de la estabilidad del avión y esa conexión con esas antenas, por ejemplo? Sí, hay un peligro que es la interferencia de señales. Es por eso que siempre que te subes a un avión te ponen el modo avión o te dicen apaga el celular. Cuando ya estamos hablando de esta parte del modo avión, ya el modo avión va a entrar con una restricción. El modo avión lo tienes que seguir poniendo porque el celular igual va a trabajar en un rango de frecuencias muy similar al que trabajan los equipos de comunicación y navegación de la aeronave. Entonces, eso sí puede generar un peligro. Entonces, el modo avión se limita únicamente a tener la conexión de Wi-Fi interna del avión. Ok. Y hay un tema que también preocupa, obviamente, cuando uno va a construir el avión y es el tema de aerodinámica. Si uno le agrega algo más al avión, puede empezar ese avión a gastar más combustible y obviamente el gasto de combustible es mayor costo para la aerolínea, menor rentabilidad y obviamente eso es un tema muy de economía. Entonces, ¿cómo funciona el tema si yo tengo acá, por ejemplo, una de las antenas y eso obviamente afecta el tema aerodinámico, no? Sí, bueno, estos son unos estudios que llevan ya desde el año 2012 aproximadamente que son de empresas como Panasonic, GoGo Air, que se están metiendo en todo esto de la conexión Wi-Fi en los aviones. Como los aviones tienen una fuerza aerodinámica que siempre les va a influir en el consumo de combustible, la capacidad de vuelo, etcétera, todos estos estudios van acompañados también con la parte del diseño de la antena. La antena está diseñada para tener el menor drag o la menor resistencia al avance posible que se tenga en ese avión. Es por eso que un sistema de estos es un sistema que viene con un desarrollo detrás, que no es una cosa que salió de la noche a la mañana, sino que ya lleva en una investigación de más de 5 o 10 años y es un sistema que es económicamente caro para una aerolínea, pues un sistema de estos por avión de aerolínea puede estar deslizando entre los 100 mil a 300 mil dólares. Es una cosa de gran valor. Bueno, hay otro tema y es a qué se puede conectar un usuario cuando está en ese avión. Esta semana hablábamos que algunos ofrecen es unos paquetes similares a los paquetes de entretenimiento que ya tienen de por sí la gran mayoría de las aerolíneas. Eso es distinto a que me ofrezcan un Wi-Fi en el que yo pueda conectarme a mi Facebook, a mi correo, a mi Twitter. ¿Qué se puede ofrecer al usuario con una alternativa como esta? El ofrecimiento que brinda la aerolínea como tal y la empresa que está montando el sistema es un sistema únicamente de conexión para tu puerto de entretenimiento. Y pues obviamente consulta de correos electrónicos, algo muy básico, tampoco podrás hacer descargas, todo este tipo. De hecho, ustedes pagan planes, o sea, se va a empezar a pagar planes de 5 dólares la hora hasta 50, 60 dólares si tú viajas muy frecuentemente y tienes una duración de, por ejemplo. Aquí estamos en go, go. Uno lo que ve acá es el plan, o sea, si yo me voy a montar en un vuelo... El permiso de conectarte al Wi-Fi de la aerolínea. El permiso. El permiso. Dios mío. Yo pago por ese permiso. Exacto. O sea, un permiso de 24 horas me cuesta 16 dólares. 16 dólares. Y si estoy mensual... Un plan mensual te cuesta 50 dólares en la conexión. Bueno, supongamos, listo, yo voy a llegar y voy a pagar el plan. ¿Esto está muy lejos de llegar a Colombia? O sea, es un tema que ya en Estados Unidos lo están explorando, pero... La verdad, no creo que esté muy lejos de llegarlo. En este momento no hay aviones o no hay aerolíneas que lo tengan implementado en Colombia, pero la exigencia de los pasajeros a futuro va a hacer que las aerolíneas tiendan a instalarlo en sus aviones. ¡Wow! Ahí está entonces la conexión, cómo funciona, y también lo que probablemente usted, si es como Sebastián, de esos que no puede estar ni un minuto desconectado, vaya a tener próximamente también en los aviones. Kilian, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta y contarnos cómo funciona el Internet. No te preocupes. Muchísimas gracias a ti y gracias por invitarnos. Pero no solo de conectividad en el aire, vamos a hablar a Inversión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde hay Wi-Fi en todas partes, incluso en los aviones veremos... La ética en la astrofotografía con un experto con una visión muy clara. Visitaremos una empresa que hace alimentos balanceados para animales. Un recomendado de las tragedias más silenciosas de nuestra época. Y como siempre, también la imagen del día, mis preguntas existenciales y el humo que vende Sebastián. Yo no vendo humo. Eso dice el guión, yo solo digo lo que dice el guión. El humor, el humor, el humor, sí, es que hay una pequeña diferencia. Es que te extrañamos tanto ayer aquí en el... No, me imagino, estaba llorando según vi. Nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa, porque luego de esta pequeña pausa entramos en un debate sobre una fotografía. ¿Fue o no retocada? ¿Y qué es lo que vino detrás del posible retoque que sufrió? Quédense, porque después de este corte, se lo contamos. Vean que dice un... Una cosa lleva a la otra y aquí en Versión Beta definitivamente nos encanta que nos pasen este tipo de cosas, sobre todo porque nos dan la posibilidad de volver a hablar de eso que ya habíamos hablado, pero a partir de una pregunta, una reflexión, algo que alguien nos dijo o que nos dimos cuenta que pasó después. Nosotros publicamos en nuestra foto del día esta imagen que van a ver a continuación, que es sacada del servidor de Apod, Astronomy Picture of the Day Archive, que es un proyecto de la NASA y la foto fue titulada como Andrómeda se levanta sobre Colombia. Y definitivamente, Sebas, es una foto bellísima. Yo creo que todos los que llegamos a verla en algún momento por ahí en redes sociales lo pensamos y fue una foto tomada en Guatapé por un grupo de amigos, amantes de la fotografía astronómica, entre ellos el autor, el señor Hugo Armando Roa, a quien no conocemos aquí en Versión Beta, pero le enviamos un saludo caluroso si nos está bien. Bueno, y obviamente muchas de las fotos tienen muchos expertos que empiezan a analizarla y fue de ahí donde en Facebook, Twitter y en diferentes plataformas, algunos astrónomos comenzaron a hacer un análisis exhaustivo de la foto y llegaron a algunas conclusiones que decían que la foto no era tomada en un solo disparo. En resumen, al parecer, según ellos, había Photoshop, unos cuantos trucos fotográficos y se armó un escándalo. Claro, y nosotros obviamente no íbamos a meternos en todo ese escándalo, ya llevamos más de mil programas, de hecho ese es el programa 1002 y teníamos que mirar diferentes puntos de la historia, más allá de todo lo que tiene que ver con polémicas, más allá de todo lo que tiene que ver con peleas e indignaciones tuiteras, queríamos mirar cuál era el fondo de todo el asunto. Incluso, Sebas, la quitaron, suponemos que los señores de la NASA dijeron tanta polémica, a nosotros no nos interesa tampoco ese tema y decidieron quitarla y reemplazarla por esta que usted está viendo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hay detrás de esta fotografía y por qué la quitaron de esta plataforma? Pues para eso tenemos a nuestro invitado, él es Juan Fernando Ramírez, fotógrafo que viene a acompañarnos hoy a versión beta. Hola, Juan Fernando. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Juan? Así está al lado del computador como si fuera que yo le hice. Aquí está tu equipo. Juan, contanos primero, ahorita nos vas a mostrar un poquito de tu trabajo y de tus fotografías, pero contanos primero cómo es ese asunto de lo ético que veníamos hablando con la foto que tuvimos alguna vez aquí, en versión beta como la imagen del día. En el tema de la astrofotografía, el retoque, el Photoshop, el arreglito, ¿es normal o cómo es eso? Bueno, Aire, se han visto una cantidad de fotografías hechas por la NASA, por los telescopios que ellos tienen y hay que decir que hay diferentes técnicas para lograr esas fotografías, ¿cierto? Entonces, cabe aclarar que esta foto tiene algo de manipulación, pero el error que se cometió no fue un error fotográfico, ¿sí? Es un error más bien personal. El autor, en este caso Hugo, lo que hace es no ser claro a la hora de responderle a Apple cuando le preguntan si es una foto concebida por una sola toma. Él dice que sí, es una sola toma, pero no es posible. O sea, desde los equipos que uno tiene para realizar este tipo de fotografías, no es posible conseguirla en una sola toma, ¿sí? Entonces, pues, hay que dejar claro eso nuevamente. La NASA utiliza mucho retoque, software para, eso se llama apilar fotografías, es unir varias fotos para poder llegar al resultado de lo que normalmente vemos en temas de astrofotografía. Juan, vemos esto acá, lo que nos estás diciendo es que la foto del fondo es real. Sí. Ok, eso se toma, o sea, con una cámara de estas que vemos acá, se puede lograr esto. Y esa sí es una sola toma, digamos. Lo que nos estás diciendo es, fue una toma del fondo y otra toma de las personas que están aquí y luego se sobreponen las dos fotos y se arma la fotografía. Exacto. En este caso, esta es una fotografía que fue realizada con una cámara, no como esta, sino de otra marca, que tiene una mayor resolución en cada fotografía, en cada archivo. Y él, lo que hizo fue utilizar una óptica, un objetivo que es un tele, lo cual hace que se acerque más. Entonces, de ahí es donde no es posible conseguir esa foto en una sola toma. ¿Por qué? Porque al ser un teleobjetivo, si yo enfoco a las personas, no me quedaría en detalle la galaxia de Andrómeda. O si enfoco a la galaxia de Andrómeda, no tendría detalle en las personas. Entonces, en este caso, la foto es, enfocando a las personas, hace la foto, les pide el favor que se retiren y en el mismo momento, en el mismo espacio, luego enfoca a la galaxia y hace la foto y luego las apila. Esas fotos que vemos a veces de la NASA, de astros y de cielos, estrellas, unas cosas bellísimas, recoloridas, ¿tienen a veces un trabajo similar a lo que sucedió con esta foto? Bueno, el tema del color se logra gracias al apilar varias fotografías. Ellos lo que hacen es que utilizan telescopios que hacen un acercamiento grandísimo, ¿sí? Y comienzan a hacer, esos telescopios tienen seguimiento por la rotación, ¿cierto? Entonces, comienzan a hacer varias fotos, varias fotos, varias fotos y al apilarlas se gana toda esa respeta de color, ¿sí? Es de la quitar. Sí, pero la podemos romper a poner, no, mírala, ahí está. Bueno, eso con respecto al color y en el caso de las fotografías que vemos de la NASA, pues ellos tienen equipos ya mucho más avanzados, hay personas de acá de la ciudad que están haciendo varias investigaciones en este caso y tienen unos telescopios muy buenos con seguimiento, tienen equipos fotográficos muy buenos también y se encargan de hacer fotos de espacio profundo, que son similares a las de la NASA, nebulosas, explosiones solares, una cantidad de cosas, pues, que desconocemos y que a la vista no nos es fácil y a veces no estamos en las condiciones óptimas para poderlo observar, pero ellos que tienen todos esos equipos sí es posible. ¿Esto de estar retocando fotos, montando una sobre otra, no es tapar un poquitico la realidad de lo que estamos visualizando? O sea, ¿ahí no entra un discurso ético de no estamos diciendo la verdad, como fotógrafos estamos alterando la realidad? ¿O eso es un tema más artístico o más científico? Recientemente yo hice una publicación precisamente sobre eso. Yo quiero defender al autor de esta foto porque esas son técnicas que desde la misma NASA ellos la aplican, ¿cierto? Entonces, el error está en mentir a la hora de ser cuestionado. Si a mí me preguntan, Juan, ¿cómo hiciste esta foto? ¿Esta es tuya? Esta foto es mía, sí. Si a mí me dicen, Juan, ¿vos cómo lograste esta foto? ¿Eso es una sola toma? ¿Yo para qué voy a decir sí cuando puede ser no? No, ¿cierto? Entonces, el error de él fue haber mantenido oculto por miedo que no fuera seleccionada esa foto, que era concebida por dos tomas, cosa que no iba a suceder porque el Apple está vigilado por la NASA y ellos hacen una curaduría de cada fotografía. Entonces, como ellos utilizan o adoptan esas técnicas, no iba a ser descalificada. Entonces, el hecho de retocar las fotografías no es malo. Yo también quiero aclarar que en fotografía desde hace muchísimo, tiempo, desde el laboratorio análogo donde uno se metía en el cuarto oscuro, uno manipulaba también la fotografía. A la hora de revelarla, uno clonaba, uno tapaba, pues hacía muchas cosas o duplicaba objetos. Entonces, no es algo que sea malo en la fotografía. Ni que sea nuevo. Juan, aquí estamos viendo otra fotografía tuya, donde se ve un poquito más claro lo que nos contabas ahora. En una de las fotos está, digamos, el foco puesto sobre la persona y en el otro está puesto sobre el fondo. Bueno, estas fotos, ninguna de las fotos que van a ver mías son hechas por dos fotos. Ninguna. Ok. ¿Qué sucede? Esta es una sola toma. ¿Qué sucede? Este es el equipo que yo uso, ¿sí? Una Canon 6D con un objetivo gran angular. Al ser gran angular, tengo un campo de visión muy amplio, casi similar al de la visión humana. Si tú ves por el visor de la cámara, vas a ver casi todo el estudio. Guau. Dale. A medida que el ocricionado se agache, por favor. Yo no veo, pues, pero... Queremos evitar que nuestros televidentes se quejen. Ay, gracias. A medida que la óptica es más gran angular, tenemos la posibilidad de tener enfocado desde muy cerca al objetivo hasta el infinito, ¿cierto? De hecho, para este tipo de fotografías, nosotros recurrimos a una propiedad que tienen las ópticas que se llama la hiperfocal, que es poder tener enfocado un objeto muy cerca al objeto hasta el infinito a diafragmas muy abiertos, ¿sí? Esos ya son términos más profundos, pues, en fotografía. Como nosotros estamos haciendo fotos de... en este caso de la Vía Láctea o de las estrellas que por lo general emanan una luz muy tenue, nosotros necesitamos abrir muchísimo el diafragma de la óptica, pues, del objetivo para captar toda esa luz. Entonces, a medida que tú abres el diafragma, pierdes lo que llamamos en fotografía profundidad de campo, es decir, la capacidad de tener enfocado bastante en profundidad, ¿cierto? Entonces, cuando la óptica es tan gran angular, es posible lograr estas fotografías donde tú tienes enfocado casi desde el primer plano hasta el infinito. O sea, estas... perdón, estas fotos se logran únicamente con estas cámaras. Si uno va a esos puntos, a simple vista no ve todo eso. A simple vista se puede ver también la Vía Láctea. ¿Qué sucede? No se ve con estos colores. Se ve como una nata blanca. De hecho, la primera experiencia que yo tuve con la Vía Láctea fue hace año y medio en el desierto de la Tatacoa. Y cuando me dijeron, ahí está, yo dije, pero es que eso es una nube. Me dijeron, es que esa es. Lo que pasa es que tiene algo, una característica propia y es que brilla, una nube no brilla en la noche y es precisamente por todos estos gases interestelares que hay en ese cúmulo de estrellas que hay sobre la galaxia. Entonces, por eso se puede apreciar a simple vista. El revelado de ustedes, que es, digamos, en el computador, Juan, te permite a ti también hacer ciertas cosas, cambios, contrastes, ubicar un poco más con esa luz, con el color. Y eso también se hace para resaltar, digamos, esos fondos, por ejemplo, tan particulares. Mira, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso de esta fotografía, la Vía Láctea no tiene tanto detalle como la que estábamos viendo ahorita con la casa. Eso se da porque el sitio en donde yo estoy, acá, era un clima más bien tibio, entonces la cámara no sufría condensación. En el caso de estas, que son en Guatapé, es muy frío, entonces se condensa la óptica y a uno le toca estar limpiando porque se empaña, entonces a veces se pierde nitidez en ella. También se da por la cantidad de nubosidad que hay. A veces hay una capa de nubes que uno no la alcanza a percibir, pero para el sensor de la cámara sí es visible. Juan, trajiste también tu computador para mostrarnos un poquito cómo es ese proceso de trabajo. Ahí tenés una foto en la que estás trabajando. Contanos un poquito qué estás haciendo. No, miren, lo que yo quería mostrarles es básicamente lo que yo hago en revelado con las fotografías. Por ejemplo, acá, esta foto es original de la cámara, ¿cierto? Así tal cual la tomaste. Así, como la están viendo ahí, es como sale de la cámara. Esto es un archivo RAW, que es un archivo neto o pulpo que sale de la cámara. O sea, nosotros tomamos JPG, que eso es matar toda la imagen. El JPG ya es un archivo comprimido, entonces ya ahí perdí mucha información de lo que logré capturar con mi cámara. En el archivo RAW yo tengo la capacidad de alterar muchísimas cosas de la fotografía, casi como si yo estuviera ya nuevamente haciendo la foto. Entonces, yo voy a hacer un revelado muy básico, ¿sí? Y voy a mostrarte cómo puedo alterar los colores de la vía láctea, cómo puedo rescatar un poco, si deseo, acá en la parte donde estamos, pues, lo que yo llame la tripulación galáctica. Entonces, yo puedo aplicar filtros en donde le puedo bajar simplemente la saturación a la vía láctea, pues, o la exposición, la cantidad de luz. Aparte, la puedo colocar un poquito más cálida, que parezca como si, pues, la respuesta de los colores fuera más hacia la tendencia del calor y no del frío. Ajá. O volverla antes. ¿Y uno como decide si es frío, cálido, si le pongo más punto en un lugar o en otro? Bueno, volvemos a algo que mencionabas ahorita, en el tema de la fotografía es muy artístico. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, en las fotos que yo comparto, yo a veces cambio los colores del cielo, cambio mucho los colores de las fotos porque a veces es algo que yo quisiera ver y que no es posible. Entonces, yo aquí tengo total libertad, bueno, total libertad no, porque hay unos límites, digamos que hay mayor flexibilidad. Entonces, yo lo que trato de hacer es que si estoy en una zona que es muy fría y hago la foto de la vía láctea, trato de llevar la temperatura del color hacia los tonos fríos. Si estoy en un lugar que es más cálido, entonces la llevo hacia los tonos cálidos. Juan, ¿cuáles son esos límites? Ahí mencionabas el tema de la flexibilidad que les permite a ustedes hacer ciertas cosas, pero que también hay una delgada línea que es cuál. A ver, esto es un campo netamente artístico, ¿cierto? Hay flexibilidad, yo puedo agarrar esta fotografía, agregarle elementos, quitarle elementos, desde la fotografía análoga es válido. Yo hacía el ejemplo cuando hice la publicación con el tema de la fotografía publicitaria, cuando vemos las fotos de una botella, de una cerveza o de unos tenis, todo eso está manipulado, siempre destrozan el producto, le agregan algo, ¿cierto? pero todo parte de la fotografía. Yo digo que hay cierta flexibilidad en el caso puntual cuando vienen y ya empiezan a juzgarnos o a cuestionarnos sobre las fotos, saber entender que ahí es un campo artístico diferente del de los astrónomos que les dio por montarnos la perseguidera, por decirlo así, ya se volvió una persecución, están detrás de nosotros cuestionando las fotografías porque para ellos no cabe, no hay espacio para la mentira, ellos son un campo científico y ya... Claro que están documentando un poco la realidad. Entonces, esa flexibilidad va hasta el punto en el que tú ¿qué quieres lograr con tus fotos? Si yo soy de esas personas que quiero comunicar algo o quiero expresar algo, hay mucha flexibilidad, pero si yo estoy en el campo educativo, yo no tengo por qué alterarlas porque en ese caso estaría diciendo o enseñando algo que no es de bien. Exactamente. Entonces, hasta ahí llega como esa flexibilidad, ¿sí? Por eso digo que no es una total libertad porque igual uno se la podría tomar así, uno podría simplemente hacer su foto y hacer lo que quiera con ella porque finalmente estamos creando piezas gráficas, piezas visuales que puede ser que comunique algo, que exprese algo y a veces es muy difícil entenderlo para uno mismo a veces ni lo entiende y el observador tampoco, pero es una pieza gráfica que uno o disfruta o no disfruta, ¿cierto? Pero cuando empiezan estas otras personas que son de otro campo a cuestionarlas y esto, hay que entender que nosotros no estamos enseñando con estas fotos. Juan, hay un debate que se armó también, no sé si lo conozcas, de Steve McCurry que es un famosísimo fotógrafo, incluso hay una muestra donde alguien se acercó y decía, venga, pero es que esta foto está retocada, esto está muy raro. ¿Cómo es el asunto detrás de eso? O sea, lo que pasó con McCurry. Además, porque tú decías ahorita una cosa importante y que fue como la pelea que tuvieron o la discusión que se generó en torno a él y es que se supone que él es un fotógrafo documentalista, entonces está hablando de la realidad y ahí está alterando la realidad. Ahí es donde ya no se puede permitir este tipo de cosas. Desde lo personal, pienso que si él está documentando y tiene que mostrar una realidad, pues simplemente tiene que respetar esa realidad. Él no puede ni suprimir elementos ni agregar elementos porque entonces está alterando el espacio, está alterando la situación, está alterando todo, pero en este caso pues no es ningún problema. Hablemos de dos otras cositas importantes, Juan, para ser astrofotógrafo. Programa, buena cámara, buenos lugares donde puedas ver el cielo que se necesita. Lo más importante es escoger un sitio adecuado para eso. Yo traje acá un ejemplo, hay una página que se llama el mapa de la contaminación lumínica, es uno de los factores más importantes para nosotros poder visualizar todos estos acontecimientos astronómicos. Recientemente estaban publicando y había una noticia donde decían que más del 80% de las personas no sabían que era posible ver la Vía Láctea a simple vista y son muchos de los acontecimientos astronómicos de los que nos perdemos porque las ciudades cada vez están expandiendo más, cada vez están llenándose más de luz, esta luz se refracta hacia el cielo y pues no nos permite ver con detalle un cielo estrellado, por ejemplo. Entonces, uno de los primeros que debe hacer es ir al mapa de la contaminación lumínica y revisar en qué sitios es donde hay menos luminosidad en el cielo, ¿cierto? Entonces, en el caso de Colombia podemos ver acá cómo está inundada de luz, entonces toca, siempre nos toca agarrar hacia las periferias de la ciudad, siempre nos tenemos que ir lejos. Escoger un sitio que no tenga casi contaminación lumínica, de ahí una de las cosas más importantes es el momento en el que vas a ir a hacer las fotografías cuando el mejor momento para hacer este tipo de fotos o observaciones del cielo son en luna nueva porque la luna no refleja la luz del sol, entonces no nos no compite la luz que refleja la luna con la de las estrellas, entonces se nos destapa ahí mismo el cielo y vemos un cielo totalmente estrellado, eso es lo segundo. Tercero, para hacer astrofotografía se necesita una cámara que tolere isos altos, el uso de isos altos, eso es la sensibilidad del sensor hacia la luz, ¿cierto? Segundo, un trípode obligado porque la cámara tiene que permanecer como mínimo 30 segundos con el sensor abierto capturando la luz, ¿cierto? Y lo otro, una óptica que sea muy luminosa, es decir, que el diafragma habrá bastante. Tengo una pregunta sobre la foto que tenías ahí y todas las que han mostrado, si uno nos decía listo, yo llego allá y veo la vía láctea como una nubecita, yo para donde dispare se va a ver bonito o también hay un truco ahí para tener una foto que yo voy a retocar y que se vea bien porque es que... Eso es bueno ojo ya, una buena perspectiva. Si uno ve ahí como una manchita blanca ¿cómo hace para lograr esto después? Si no tiene el ojo... La verdad es que este es el punto más atractivo de la vía láctea que es la zona más luminosa que se llama el centro galáctico. Esa es la que más ves a simple vista porque emana mayor luminosidad. Obviamente tú la ubicas y ya empiezas a componer con otros elementos, ¿cierto? Si llegaría a hacer la foto solo de la vía láctea yo lo llegué a hacer pero eso es en el principio cuando uno apenas está comenzando aunque yo todavía me considero que estoy ahí aprendiendo apenas estoy empezando a jugar con elementos en el primer plano. Lo ideal siempre es agarrar el centro galáctico. A mí no me parece tan atractiva lo que llamamos la colita pues que es uno de los brazos de la vía láctea. Entonces en ese caso pues lo ubicas y empiezas a componer fotográficamente con otros elementos y ya pues es la zona más machete. Se escucha muy fácil. Ahí está. Es lo más atractivo. Juan, ¿tienes una página algún lugar donde montes constantemente tus fotos y la gente pueda verla? Bueno, si quieren ver todo mi trabajo pueden entrar a la página web que es www.juanframírez.co y me pueden seguir también en Facebook constantemente estoy compartiendo ahí todo mi trabajo es facebook.com es www.juanframírezmejia y constantemente estoy haciendo salidas de astrofotografía cada luna nueva convoco a muchísima gente porque más que ir a hacer estas fotos es compartir con la gente y que se lleven una experiencia muy agradable o sea esto es un momento mágico llegar allá y observar el cielo o verla o sea son muchas cosas las que se le pasan a uno en la cabeza en poder verla a simple vista y si tienes una cámara pues la llevas y hacemos fotos pero es más lo que comparto con la gente en esas salidas que lo que hacemos de fotografía que bueno Juan mil gracias por acompañarnos hoy en versión beta gracias a ustedes por invitarme y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa porque luego de esta pausa le mostramos la nueva aplicación que todo el mundo tiene y que le permite a usted cazar pokémones incluso hasta en la ducha si usted es de los amantes de los pokémones y no se ha dado cuenta que todo el mundo ya está compartiendo los pokémones que encuentra en la ciudad gracias a la nueva aplicación aquí se la mostramos en nuestra actividad viral que es lo que le permite esta aplicación encontrar pokémones yo le bajo aquí el volumen encontrar pokémones a lo largo de la ciudad por ejemplo yo que ando en Ruta N en este momento pues tengo algunos puntos donde puedo encontrar un pokémón ya tengo dos pokémones capturados en mi Pokédex los puedo ver uno es Bulbasaur aquí lo tengo y lo puedo poner a luchar contra otros pokémones no queremos verte capturar un pokémón es lo más divertido y tengo por aquí a Caterpie pero me gusta más Bulbasaur de todos los que tengo y puedo ir no es que tengo que caminar hasta la calle o sea ay tú de verdad vaya si ah mira 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 aquí hay un pokémón encontré un pokémón entonces encontré aquí gracias pokémones encontré aquí un este no me acuerdo como se llama a Parasite entonces simplemente le voy tirando la pokébola en el mundo real es que no me deja porque no encuentra la lo puedo poner en realidad aumentada y si lo pongo en realidad aumentada pues ya encuentro los pokémones en donde se pero dice que que no detecta la orientación de mi teléfono eso ya es por un tema del teléfono entonces no la detecta entonces me toca desactivarla y ya yo le puedo ir tirando la pokébola para capturarlo mira pero se va a hacer lo que no te da aquí para hacer pero que probablemente usted si la descarga y si le gusta la aplicación si puede hacerlo es una de las particularidades que hacen más novedosa esta aplicación de pokémon y es que con el tema de la realidad aumentada usted puede ver los pokémones en la calle en las ciudades la cocina de su casa o en cualquier lugar gracias a su cámara y a su GPS como se están empezando a mostrar en las redes sociales algunas de las imágenes de personas que ya la están usando y que están tan sorprendidas de ver a los pokémones en cualquier lugar que han tomado unas fotos para subir a redes una de las advertencias que hicieron esperen no voy a ah ya ya capturé al pokémon ja 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 una de las advertencias que hicieron al momento de lanzar la aplicación y que ya algunos usuarios están empezando a tener problemas con ella es ojo mire la calle hacia donde está caminando y no solamente esté mirando su celular porque puede tener algún accidente si usted únicamente se concentra mira ya tengo 610 puntos de experiencia usted pokédex ya tengo este pokémon y puede tener algún accidente gracias por tu recomendación a ustedes les vamos a mostrar como es el proceso de elaboración y producción de alimentos para nuestros queridos animales que están en las granjas de nuestro departamento además alimentos balanceados aquí en versión beta nos encanta conocer los procesos y esta empresa nos contó de principio a fin como es el de los alimentos balanceados estamos en la planta de bello de la empresa Zipa S.A. en esta planta lo primero que hacemos es recibir las materias primas estos camiones los descargamos y almacenamos la materia prima en los silos que vemos en este lado realmente esta planta tiene un almacenamiento de alrededor de 8 días o sea nosotros importamos la materia prima almacenamos en el puerto y vamos trayendo hacia acá hasta el almacenamiento importamos el 80% de la materia prima principalmente de Estados Unidos importamos maíz productos de soya productos de trigo y básicamente es porque a nivel de Colombia no hay producción de estos productos entonces toca hacer la importación pues digamos que en principio la alimentación era muy del campo entonces los animales eran como parte de la compañía de la casa y en cada casa había unos cerditos unos pollos unas gallinas y la alimentación era muy artesanal de los mismos sobrados de las mismas cositas en la medida en que ya la industria pecuaria empezó a ser una industria importante y a ser una industria ya dignificada pues es donde nacen los alimentos balanceados cada especie tiene todo un portafolio de productos para las diferentes etapas el producto para ser digestible por los animales debe ser debe tener un proceso de precocción la precocción la logramos con el apoyo del vapor que es producido en estas calderas nosotros contamos con unas materias primas disponibles a un costo determinado principalmente las materias primas que se utilizan en Colombia son importadas y se consiguen otras materias primas a nivel nacional aceite de palma aceite de soya harinas de arroz que la industria de los concentrados lo utiliza finalmente para proporcionar alimento animal entonces con su composición hay un programa de formulación que nosotros trabajamos en el programa ALIX que nos permite combinar esta información la composición de las materias primas el costo y finalmente las fórmulas en cada uno de sus estados productivos que necesitamos entonces pollitos en crecimiento pollitos en desarrollo y pollos en finalización este es el área de dosificación donde se logra convertir todo el proceso de las formulaciones ya en productos reales en esta área esas fórmulas se reciben y desde estos computadores que vemos acá se realiza todo el proceso de programación de la planta o sea toda la planta trabaja manejada directamente desde estos computadores si estamos fabricando un producto que tiene cierta cantidad de maíz cierta cantidad de torta de soya de trigo el sistema hace que directamente la planta dosifique las cantidades exactas para las cuales fue diseñada la fórmula la persona encargada de producción se encarga de revisar que la fórmula si corresponda a lo que van a fabricar y que todas estas materias primas tenga disponibilidad en cada una de las tolvas de dosificación y se van haciendo tandas de 3000 kilos de cada uno de estos productos y después el producto pasa por un proceso de mezclado buscando que todo el producto quede homogéneo después de tener el producto mezclado se lleva a las pelletizadoras que se le da forma de gránulos a las partículas para que cuando los animales coman el producto coman de todas las de todo el producto que fue mezclado y no que unos animales se coman los minerales otros las proteínas y habría un desbalance en el crecimiento de los lotes de los animales ese producto se hace con la ayuda de vapor para permitir la cocción del producto y ayudar a la digestibilidad y al ser un producto que está caliente pasa por unos enfriadores para poder empacar el producto a una temperatura ambiente se procede al enfriamiento y después va a las máquinas empacadoras donde se empacan en los bultos de 40 kilos o 25 kilos o 20 kilos dependiendo de la presentación que se le vaya a entregar a los clientes y posteriormente se coloca sobre estivas para llevarlo a las estanterías donde se almacena el producto estos productos antes de ser despachados pasan por un control del laboratorio de control calidad donde autorizan o no autorizan la salida del producto luego de pasar por un aparato que se llama el NIR este laboratorio se da con el fin de garantizar que en la materia prima con la que se trabaja está óptima para poder producir el producto terminado que es para la alimentación de los animales la idea es garantizar que lo que nosotros decimos bromatológicamente en la etiqueta que tienen los alimentos es con lo que realmente estamos sacando el producto a la venta el laboratorio de aseguramiento de la calidad cuenta con diferentes equipos que ayudan a los diferentes análisis físico químicos y microbiológicos por separado en físico química se pueden realizar análisis de proteína grasa fibra ceniza y humedad todo con el fin de garantizar que la materia prima y el producto terminado cumple con los requerimientos para poder sacar el producto final esta planta tiene una capacidad de unas 500 toneladas diarias fabricamos actualmente unas 9000 9500 toneladas mensuales y todo lo que fabricamos nosotros es para la zona de Antioch tenemos tenemos todas las líneas de explotación pecuaria es decir la avicultura porcicultura ganadería piscicultura otras especies y mascotas con un portafolio aproximadamente unos 300 350 productos más o menos en todas estas diferentes líneas de explotación el sueño de SIPA es ser un gran actor digamos de los alimentos y de la industria pecuaria en Colombia nuestro propósito es acompañar al productor diferenciarnos por calidad servicio y asistencia y participar de este mercado de toda la cadena de producción pecuaria la cadena alimenticia en la cual participamos y eso es a lo que le estamos trabajando la imagen que vemos de hoy llega desde Suecia donde hay un sistema en el que los camiones podrán en dos kilómetros desconectar todo lo que tiene que ver con su sistema de gasolina y conectarse directamente al sistema eléctrico esto es un plan del gobierno de Suecia que permitirá a aquellos camiones equipados de un pantógrafo recibir energía para poder continuar el trayecto y finalmente reducir la contaminación hoy en versión beta le contamos cómo funciona y funcionará el wifi en los aviones le contamos un poquito acerca de su precio pero prepárese porque las tarifas para Colombia todavía no se conocen muy bien y es probable que sea un poco costoso estar conectado hasta en el cielo como todo en este país pero también hablamos de lo que tiene que ver con el tema de astrofotografía si quiere ver las recomendaciones les vamos a dejar en nuestras redes sociales de nuevo este programa para que usted le vuelva a echar un ojo y mire cuáles son las recomendaciones que nos dio nuestro invitado sobre el tema y SIPA una empresa antioqueña que hace alimentos saludables para los animales del departamento nos abrió las puertas para contarnos cómo es el proceso de elaboración de estos alimentos nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal 1 y con esto que es versión beta chau chau